Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, vamos a recuperar con cumbia Mano 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 Vale, va 6, 5, 4, volumen 3, 2, 1 Ya, ya Ya ves, así Esto es más sencillo, Mariana ¿Cómo estás? Tonta 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 Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo porque desde tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora te dice muy bien, tú te lo buscaste 5, 4, 3, 2, lado Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 ¿Qué quieres, José? ¡Vale! ¡Vale! ¡Mando a la cintura y más arriba! ¡Vamos, Che! ¡Vale! ¡Esa situación tiene que resolver! ¡Vale! 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 ¡Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto! ¡Senta, niño! Pero esto me pasa tan solo, porque respeto tanto. Tu mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. ¡Una! ¡Hey! ¡Eso! ¡Conte, aconte! ¡Hey! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! 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 ¡Gracias!